Y principalmente lo defiende para los catalanes, que el 6 de diciembre de 1978 participaron y votaron masivamente la Constitución, por encima de la media nacional. El Poder Judicial nace de la Constitución, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nace de la voluntad de los catalanes expresada democráticamente igual que nace de la voluntad del resto de los españoles. Eso es lo que se quiere romper al romper con la Constitución. Y si se rompe con ella, se rompe también con Europa. Apostar contra España es apostar contra Cataluña y contra Europa. Y por tanto es apostar a perder. Siempre será una derrota con muy graves consecuencias para quienes la sufran. Y es bueno que sea así. Sin eso no puede haber esperanza de que la convivencia se pueda restaurar y fortalecer allí donde ha sido dañada. Si los separatistas no abandonan sus amenazas, estamos abocados a que la historia se repita una y otra vez con el mismo resultado. Diga lo que diga Pedro Sánchez, haga lo que haga este Partido Socialista. Ni él ni su partido están por encima de la ley, aunque sea ya evidente que le gustaría estarlo. No puede haber un resultado distinto. No existe margen alguno para ello. La democracia española va a prevalecer. Siempre y sobre cualquiera que la desafíe, prevalecerá. Y yo quiero hacer dos preguntas. ¿En qué momento la socialdemocracia adoptó el principio de que la ley estorba la concordia y la convivencia? ¿O desde cuándo es revancha, venganza y castigo el Estado de Derecho y la Justicia? Ni la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni las leyes, ni la oposición son el problema de España.